¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Cazador Sí, voy a hacerlo Preparada ¿Qué me ordena? Sí, lo haré Sí, lo haré Voy a hacerlo, lo haré Voy a hacerlo ¿Qué me ordena? Lo haré Sí Preparado Lo haré Sí, voy a hacerlo Lo haré Voy a hacerlo Paraíba Preparado Constructor Hola Hola Cazador Cazador ¿Qué me ordena? Sí, lo haré Sí Lo haré Cazador Preparado Sí, lo haré 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 Lo voy a hacerlo, lo haré Sí ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Cazadora ¿Cuál es su comando? Preparado ¿Qué me ordena? Cazador Monar Monar ¿Qué me ordena? Lo haré Sí, lo haré Voy a hacerlo Sí Voy a repararlo Sí, lo haré Voy a hacerlo ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Al ataque. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí, correcto. Voy a hacerlo. Ahora ahí va. ¡Ay, muñán, guámar! ¿Qué me ordena? Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí, leñador, leñadora Sí, lo haré Sí, lo haré Lo haré Hola, lo haré Sí, lo haré Sí, lo haré Hola, lo haré Constructora Qué lo haré, sí, correcto Voy así Hola, lo haré, sí Preparada. Sí. Preparado. Leñador. ¿Votro orden? Correcto. Preparado, haré. Sí. No. 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 Preparado. ¿Cuál es su comando? Cazadora. Mejor... Ahí. O que me ocurrió? Mejor... Seguida. Por tierra. Maite. ¿Qué me ordena, cazador? Preparado. Voy a hacer sí. Preparado. Correcto. Lo haré. ¿Qué me ordena? Sí. Voy a hacer. Sí, cazadora. Preparado. Ahora y te voy. Sí, lo haré. Voy a hacer. ¿Qué me ordena? Voy a hacer. 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 ¿Qué me ordena? Voy a hacer. Voy a hacer. Preparado. Al ataque. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. Armas. ¿Qué me ordena? Sí. Hola. Recolector. Sí. Correcto. Constructora. Voy a hacer. Lo haré. Sí. Preparado. Al ataque. ¡Sí! Hola, recolector. ¿Cómo se puede? ¡Yapi! Preparada, leñadora. ¡Aber! ¡Ay, coberta! ¡Aber! ¿Qué me ordeno? Voy así. ¡Aber! ¿Sí? Lo haré. ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¿Dónde es su comando? ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡El ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Voy a hacerlo! ¿Ya? ¿Pil? Sí, voy a hacerlo. Constructora. Sí, lo haré. Preparado. Voy a... Lo haré. Sí. Sí. ¿Cuál es su coleñadora? ¿Hola? Sí. Correcto. Lo haré. ¿Qué me ordena? Al ataque. ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Ahora ahí va. Ahí mira... ¿Qué me ordena? Sí. Al ataque. A las armas. Sí. Sí. A las armas. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. Preparado. Voy a hacerlo. Sí. Sí. Voy a hacerlo. A las armas. ¿Qué me ordena? Sí. 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 Lo haré. Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. Al ataque. Sí. Al ataque. Lo haré. Voy a... Sí. Lo haré. Sí. A las armas. Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Sí? Sí, lo voy a ver. Preparado. Abastecedor. ¿Quién me ordena? Abastecedor. ¡Abre! 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 Pero sí, lo haré. Sí. ¡Abre! ¡Ay! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su comando? Correcto. Constructora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Digame, Maristán! ¡Que quiero morir! ¡Digame, Maristán! ¡Uy, Maristán! ¡Por la patria! ¡Aquí! ¡Que me apoyaré! ¡Sí! ¡Que me apoyaré! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Preparadnos para el ataque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a las armas! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me ordeno! ¡Voy a... al ataque! ¡ exactamente! ¡Preparado! ¡Voy a... ¡Sí! ¡isés! ¡Que me ordeno! ¡Voy a... al ataque! ¡ver pani! ¡ROBBEN! ¡Wow! Z neg traditionally... ¡RS aumentado pelo pelo maconfire! ¡Voy a... ¡Gracias! ¡Al ataque! ¡Voy a hacer una! ¡Preparad! ¡Correcto! ¡Al ataque! ¿Ya ves tu correto? ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerle! ¡Hola! ¡Leñadora! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerle! ¡Al que hay otra! ¡Aima! ¡Qué chas! ¡Preparada! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Qué me ordenas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Sí! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡ bew 미canza! ¡A las armas! ¡No haré! ¡All'ataquinho! ¡A las armas! ¡Ah! 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 ¡Ah!